La Habana de la Cura La Habana de la Cura ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡Que viva carnaval! ¡Que viva carnaval! Esto es mi Ecuador Chuyá ¡Exo! ¡Chuyá, vida! ¡La placa, la placa! ¡Chascorunas! ¡En tu corazón! ¡Jajaja! Peppa, Peppa, oye, me toca una. Oye, va. Saluden, saluden. Saludos, saludos. 593 Ecuador. Esto también va a tomar zapas para video, Peppa. Sí, está. Oye, Mete. De carnavalito. Más Carioca. Más Carioca. Sí, te he quemado. Ay, ¿por qué te esconden? Porquito. Saludos, saludos, que viva el carnaval Que viva, que viva 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 Que viva, que viva